Ejercicio de gato La embarazada se coloca en posición de mahoma, rodillas flexionadas y separadas, glúteos sobre los talones, hombros en flexión. Desde esta posición pasa a cuatrupedia, llevando el peso de su cuerpo a los miembros inferiores. Desde aquí, inspiración, dejando caer el abdomen hacia la colchoneta, favoreciendo una antiversión pélvica. Tras ello, expiración mientras sujeta al bebé con una contracción de la parte inferior del abdomen, realizando una retroversión pélvica. Puede hacer 6 repeticiones.